como inicialmente se podría pensar. Con esto, pasamos a ver las obras concretas. Antes de ver el listado de obras, nosotros entendemos que todas las obras de arte tienen una fuente de inspiración. Inicialmente, las obras de arte de precedidos siglos tenían una fuente de inspiración que podía ser la naturaleza y la mimesis de naturaleza. Ahora tenemos que buscar unas fuentes de inspiración para los mundos de arte contemporáneo y moderno. Y una de esas fuentes de inspiración que nosotros proponemos es las finanzas. Las finanzas son un reflejo de la sociedad, sobre todo los mercados financieros. Realmente es la visión de los economistas sobre la sociedad. Y nosotros hemos escogido varias obras que cogen como fuente de inspiración las finanzas. Entonces, una de las primeras obras que se hizo en el 2000 fue Ecosystem de John Clima. Hizo un videojuego como un 3D shooter de estos como Doom o cualquiera de estos que puedes viajar en un mundo 3D. Hizo toda una serie de animales que representaban cada uno valores bursátiles o monedas y estaban interactuando en un mundo. Exactamente lo mismo que pasa en el mundo financiero. Que todos los agentes interactúan entre sí y crean un ecosistema que es el mercado financiero global. Este mercado financiero global lo ha sintetizado en un juego que no tiene ni perdedores ni ganadores. Solo tiene una visión personal del mundo. Y bueno, además, para nuestra exposición, inicialmente este proyecto se nudría de la información a tiempo real de los distintos mercados de valores del mundo. Iba cogiendo toda la información para hacer que los distintos animales fueran interactuando distinto a partir de qué estaba pasando en el mundo. Si era la moneda de la peseta, podía haber un animal que fuera a la peseta y estaba por allí, dependiendo de qué pasaba ese día, estaba más agresivo o menos agresivo, más ligero o menos ligero. Ahora no, ahora nosotros los pondremos con datos históricos, cosa que también nos ha gustado la idea del creador de John Clima. Porque al ser una obra del 2000, pues ya han pasado muchas cosas en el mundo, como que en la zona euro ya no existen las monedas que existían. Entonces, el juego se tendría que reprogramar. Y entonces, bueno, reprogramar un juego así de características sería muy costoso. Y nosotros en Caja Madrid tenemos un presupuesto limitado. Entonces, ahora nos tenemos que poner en el rol del comisario, tenemos un presupuesto, somos como un empresario, en realidad, y tenemos un recurso limitado y tenemos que gestionarlo. Entonces, bueno, creemos que está muy bien poder visualizar esta obra en datos históricos, porque inclusive podríamos pedir al artista que distintos días de la exposición sucedieran en días históricos dentro del mundo de las finanzas y del mundo en general. Bueno, pues no sé, podríamos poner el día que empezó la guerra en Irak o el día que hubo algún problema político. Bueno, esa sería la primera obra. Además, bueno, nos han concedido la portada del catálogo de Caja Madrid y esta va a ser la obra que va a estar en la portada. Bueno, supongo que todo el mundo sabe que Nasdaq es una bolsa totalmente digital, ¿vale? No existe un parque donde se compra y se venden las acciones del Nasdaq, ¿vale? Es todo electrónico. O sea, todo es como una web y se compran todas las acciones que se están cotizando en el Nasdaq, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que Nasdaq vio que desde sus inicios no acababa de arrancar como bolsa, ¿no? Y era porque no tenía un lugar físico donde la gente identificar dónde estaba esta bolsa. Pues entonces, este es el edificio Nasdaq y está en la quinta avenida de Nueva York y es muy paradigmático porque no está en la zona de Financial District, que sería en la parte de abajo de Manhattan, sino que está en la zona de ocio. Está al lado de todos los grandes cines de la quinta avenida, ¿no? Entonces, es un lugar turístico y esta obra, por ejemplo, en Nasdaq es una orquestra que coge todos los valores bursátiles del Nasdaq y los convierte en los músicos de la orquestra, ¿vale? Cada valor del Nasdaq es como, pues uno será el barítono, el otro será la viola, el otro será el piano y conforman, digamos, una orquesta. O sea, supongo que la gente de aquí que está estudiando con Berenguer, en la foto de arriba verá que es MaxMSP, es un algoritmo sonoro que extrae datos de bolsa a tiempo real y luego los proyecta en forma de sonido. Y, bueno, esto fue expuesto el año pasado en la pre de Sydney, en una orquestra, como si fuera una orquestra, pero digamos que era solo una persona con un algoritmo. Vale, Stop Market Planetarium es también de las primeras obras que se hizo y es una galaxia, es la idea de planetario, igual como vamos al planetario Cosmocasha, donde lo que estamos viendo como estrellas es la galaxia mundial de distintas acciones y bolsas que están interactuando como galaxias, ¿no? Entonces, hay una cúpula, esto es un formato expositivo que ellos hicieron y, bueno, pues allí están todas las acciones del mundo y van brillando, dependiendo de qué está pasando con esa acción. Esta instalación, si no pasa nada, seguramente no la vamos a poder tener físicamente en la exposición, porque, bueno, esto fue el proyecto inicial, lo incluimos, pero luego ahora cuando hemos hablado con ellos, pues nos están pidiendo una cantidad inhumana de dinero y seguramente no podremos, a lo mejor está en el catálogo, pero físicamente en el espacio no va a poder estar. Open Cry es una obra de sonido que es a lo mejor la menos tecnológica que hemos presentado, bueno, la de montada está un poco más tecnológica. Es una obra que se hizo el año después de la repertura del 11 de septiembre, cuando se cerró la bolsa de Nueva York, el New York Stock Exchange, se cerró cuando después del atentado y al cabo de un año, cuando había pasado un año, se le encargó a Ben Rubin que desarrollara una pieza sonora de la reinauguración del paro más grande que había tenido la bolsa. Y esta la vamos a tener también allí. Luego, Day Rule es una etapa que lo que hace es relacionar, es un mapa interactivo que lo que visualiza es las 50 empresas más importantes de Estados Unidos, sus cúpulas directivas. Entonces, cada empresa, ves las cúpulas directivas que hay, las personas que hay en las cúpulas directivas y puedes crear mapas de poder. Day Rule es, ellos tienen el poder. Y entonces tú puedes ver cómo está relacionado el directivo de Emron con sus mujeres, la directiva de no sé qué. Y luego vas viendo cómo todo tiene unos links de poder que van gestionando que todo esté, pues a lo mejor con lo que Daniel decía, de que el dinero ya va al dinero y que están todos relacionados con un network de poder. Entonces, es una información que está en la red libre. Es decir, esto, las cúpulas directivas de las empresas que utilizan en bolsa, es obligatorio que estén en abierto en las webs. Pero al recopilarla y hacer una interfície que visualice estas cúpulas, puedes deducir muy rápidamente conclusiones generales de todo lo que pasa. Esta es la obra más activista que tenemos en la exposición. Es Google with itself. Google se come a sí mismo. En realidad es una netart, es un parásito, es una estafa. Es todo. Pero es súper divertida y me encanta. Es un script que hizo Hans Morgensen que coge y hace adsense de Google, que son la publicidad de Google, y con un script simula que la gente está clicando en la publicidad de Google. Entonces, Google no pierde dinero, le cobra a los que publicita él, Google, y a él le pagan. Sería, no sé si se ha entendido, sería este ciclo. Google pone publicidad en la página web. Gracias.